Los vecinos son los principales preocupados, quienes viven en la zona que limita con el Sanjón, sobre todo porque ellos no ven una solución a corto plazo. Quienes sí la ven, por supuesto, como siempre, son los más chicos, los adolescentes, que nos muestran cuál sería una solución factible para este Sanjón. El recuerdo de en el 2015, cuando comenzamos con toda la investigación del Sanjón, los chicos escribieron cartas al municipio, hicieron un proyecto de cómo les gustaría ver transformado ese lugar, que decían, una canchita de fútbol es lo primero que sale, pistas para poder patinar, un espacio verde, un espacio para ir a tomar mates tranquilos, pero bueno, quedó ahí en la nada. Lo que sí se logró es que colocaran unas vallas en los costados sobre la defensa, como para que no pasen los vehículos a tirar las bolsas con basura. Y así como vamos, yo la veo, yo la veo en el futuro. ¿Cómo podría describir usted el día a día de una familia que vive al lado de la basura? Y aguantar nomás, porque viste usted, es diario, es aguantar. Los mismos padres, un encargado de ahí, junto con muchos chicos y adolescentes, más que nada chiquitos, como a los 10 años, agarraron una zona del Sanjón que era la más limpia y llamaron al municipio, todos mandaron máquinas que mucha atención no le prestaron. Estuvieron creo que dos meses para que fuera una máquina a correr la basura e hicieron como una pequeña cancha. Sí, ahora ellos habitualmente por ahí hacen rifas o algo porque ellos están intentando, más que nada, un encargado de ahí que es un hombre que tiene una despensa, junto con su hermano, hicieron equipos de niños chiquitos y utilizan toda esa parte como una cancha. Yo creo que tendríamos que intentar pelear y pedir algo como más recreativo para los nenes, porque muchas veces, por más que esté lleno de basura y todo, los nenes van a jugar ahí abajo. Es como que a ellos les llama algo divertido. Entonces, como que tendríamos que hacer algo creativo para que puedan jugar ellos. Este lugar está habilitado por el municipio como una escombrera. Solo pueden venir a arrojar residuos las empresas con materiales de construcción y escombros. Así lo estipula la ordenanza 4797. Sin embargo, son los vecinos y también las empresas que vienen a diario a tirar residuos a este lugar y es que no utilizan el lugar de la zona de parque industrial, quizás por desconocimiento, quizás para no tener que ir hacia la otra punta del lugar.